El mismo día sábado, a las 22.35, personal del Comando Radioeléctrico de Cutraicó se constituye en calle Agrimensor Manzati, Manzana 614, el barrio Nehuenché de esta ciudad, entrevistando a una ciudadana de 27 años de edad, quien manifestó que conforme lo que le hicieron saber sus vecinos, entre las 20 horas y las 22, dos masculinos con ropas oscuras, encapuchados, previo a dañar la puerta trasera de su domicilio, ingresaron y les sustrajeron un TV LCD de 52 pulgadas marca JBC y una notebook marca ASUS, ambos de color negro. Estos malvivientes se habrían perdido en un descampado allí en el barrio Nehuenché.